Vamos a seguir investigando y si es como ellos sostienen, y yo estoy equivocado, lo voy a reconocer, porque lo que estimo más importante en mi vida es actuar con honestidad, no soy un falsario, pero hasta ahora lo que tenemos investigado me lleva a eso. Y también para los padres estoy en el compromiso de que antes de que termine voy a cumplir dando a conocer lo que sucedió y castigando a los responsables, que no haya impunidad y lo más importante, el no dejar de buscar a los jóvenes. Gracias. Gracias.